Hoy, 29 de abril, se realizan las castraciones gratuitas en el municipio. En realidad esta es una tarea que ya hace muchos años que se viene realizando, con un trabajo previo, con los refugios locales, la falta de la parte del gobierno nacional, donde realmente deberíamos tener castraciones para nuestra localidad, se tomó la decisión de implementar a costos del municipio 30 castraciones gratis durante 4 jornadas que se hacen en el año, aproximadamente unas 120, 130 castraciones siempre se realizan de forma gratuita en el año, más la posibilidad de las castraciones económicas para nuestra comunidad. Eso viene también y trae consigo, de repente, el poder generar un censo, esas planillas, información, contabilizar también, por qué no decirlo, cuántos se han llegado a hacer estas jornadas de castraciones, en hogares, cuántos, qué población tenemos, y bueno, es una tarea que se viene haciendo hace mucho tiempo, gracias al apoyo de los refugios locales, en este caso, y puedo nombrarlas a Anel y a Yaisa, que lo viene haciendo de esta manera, con Mario, que es el veterinario, y bueno, no es más que el esfuerzo económico desde el municipio para realizar esta tarea que es tan necesaria para nuestra ciudad. Bueno, jornadas, acá en Sacacinto, las castraciones. Sí, en el día de hoy vamos a estar haciendo jornadas, siempre todos los años hacemos tres jornadas durante el correr del año. Esta es la primera jornada que se debe hacer este año. ¿Hace cuánto que sos veterinario? Yo hace 21 años. No, por un lado, satisfacción porque hago lo que quiero, porque trabajo en lo que estudié, y por otro lado, que aporto a la sociedad, cobrando precios módicos, para que la gente pueda acceder a la castración.